Pues sí, este sábado 16 de marzo a partir de las 9 de la mañana vamos a contar con el honor de tener la visita del señor gobernador de Santander el cual tuvo el gusto con un grupo de amigos que en campaña le trabajaron a él tuvimos la oportunidad de reunirnos con él y tener una charla el pasado 11 de febrero donde le solicitamos formalmente que queríamos que hiciera una serie de cabildo abierto o de reunión abierta con la comunidad y él afirmó y aceptó y si Dios es lo mediante va a ser este sábado a partir de las 9 de la mañana en el corrimiento de Puerto Latvia Bueno, ¿cuál va a ser la expectativa precisamente de este encuentro, de este consejo? Pues primeramente la intención es como lograr esa afinidad entre la gobernación y la comunidad no solo de Puerto Laya sino de las 9 veredas que pertenecen al corregimiento porque van a ir todas las veredas de la ribera del río nuestra intención inicialmente es presentar un proyecto que él hace mucho tiempo tuvo la intención cuando era candidato de colaborar con la gasificación de Puerto Laya porque por aquí pasa uno de los tubos principales de gas pero más sin embargo nuestro corregimiento no lo tiene y la intención también es lo del colegio porque tenemos un centro educativo con 6 salones para 935 estudiantes lo que diría el hacinamiento en el que estamos ¿Cuál va a ser el cronograma entonces, la agenda prevista para este sábado? Pues la agenda va a ser primeramente posiblemente el gobernador va a llegar en helicóptero le vamos a hacer una calle de honor con los estudiantes como para relacionar esa afinidad, esa intención de pedir el colegio que es una necesidad prioritaria no solo para el corregimiento sino para las veredas que también tienen que venir a estudiar acá y la idea es reunirlo en un lugar que llamamos Villares Ángelica, un lugar muy amplio donde aproximadamente esperamos unas 700 personas, no solo del corregimiento sino también de las veredas y de muchas partes del municipio posiblemente nos va a acompañar el alcalde de Cimitarra, quien ya confirmó, el alcalde de Puerto Berrío unos diputados, muchos secretarios de despacho de la gobernación y muchos presidentes de juntas, amigos y compañeros de esta región ¿Qué significa para ustedes como Junta de Acción Comunal, como comunidad de Puerto Laya esta visita? Para nosotros es marcar un panorama y marcar una diferencia Parece curioso, ni la misma administración ha logrado que el gobernador vaya al mismo casco urbano del municipio y nosotros en menos de un mes lo logramos gracias a Dios no solamente va a estar acá, él después de tipo 11 y media 12 del mediodía él se va a dirigir hacia el corregimiento de San Fernando, también en el municipio de Cimitarra donde otros amigos lo van a recibir con la misma intención de un colegio que es la necesidad prioritaria para esta región